El siguiente hechizo será utilizado para aumentar los sentimientos de una persona con la que ya tenemos contacto. Si tu objetivo es enamorar a una persona, podrás utilizar este hechizo sin ningún tipo de problema. Únicamente deberás conseguir los siguientes materiales. Un cuenco, sal de cocina y agua. Coloca el cuenco sobre una mesa. Ahora deberás echar la sal de cocina dentro del cuenco. Seguidamente, llena hasta la mitad del cuenco con el agua. Ahora deberás exponer el cuenco a la luz de la luna llena, tratando de que la luna se refleje en el agua. Seguidamente, repite el siguiente conjuro. Invoco todo el poder de la sal y toda la luz divina lunar para que se cumpla mi más anhelado deseo. Conquistará, nombre de la persona, para que nos unamos en el amor y la pasión para siempre. Que así sea. Concéntrate fijamente en el agua con sal y en el reflejo de la luna durante algunos instantes. Para finalizar, enciende un cerillo mirándolo fijamente y pensando en esa persona y tu deseo. Seguidamente echa algo al agua para que de esta forma quede sellado tu conjuro. ¡Gracias! ¡Gracias!